Pero a ti verás, es que claro, cuando yo me subía al Papagayo Ruta 6, que es el que me llevaba al colegio, a mí me recibía Rubén Blades, me recibía Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico me recibía, yo oía a los Bambán a 120 kilómetros por hora, o 130, y una buena música. Claro, ¿me entiendes? Esa vena se le mete a uno al ADN. Yo ni sabía, ¿me entiendes? Yo simplemente eso era parte de mi vida, ¿me entiendes? Entonces, claro, uno llegaba al colegio, llegaba con eso. Llegaba ya con el tumbado. Bienvenidos otra vez más a un capítulo muy especial de Nerdopolitan, esta vez en nuestra gira por Colombia. Fuimos a Cali, nos encontramos con Jacobo Vélez. ¿Cómo estás, Jacobo? Gozando cantidad. Líder de La Mamba Negra, una excelente agrupación, con mucho sabor. Jacobo, ¿por qué La Mamba Negra? Bueno, eso es una historia, hay dos versiones, hay una historia fantástica que demoraría por ahí unos 15 minutos, pero les voy a contar la historia no tan fantástica, y es que estaba viendo una película de Tarantino que se llama Kill Bill. Y entonces hay una escena donde el hermano de Bill, pues ya tiene la katana de Hattori Hanzo. La Hattori Hanzo. La Hattori Hanzo, eso. Y entonces se la va a vender a la otra antagonista, la rubia, la que silba. Exacto. Entonces, ella le lleva un millón de dólares y cuando abre la maleta, sale una mamba negra y ella empieza a leerle, mientras el tipo se está retorciendo en el piso, le empieza a leer que uno en África se puede encontrar con un león, con un hipopótamo, con un cocodrilo, pero si te encontrás con una mamba negra, no salís con vida. Entonces yo dije, ve, bacano ponerle así a una orquesta. La otra historia tiene que ver con una banda por allá que fundó mi abuelo en los años 40 en Nueva York, y se llamaba La Mamba Negra, por una flauta traversa que cura la enfermedad del olvido, llamada La Mamba Negra. Excelente, o sea, por todos lados, por todos lados es fantástica la historia. Sí. Excelente. O sea, es una mamba que mata el aburrimiento. Sí, pero sobre todo esa flauta traversa tiene la capacidad de curar la enfermedad del olvido, que es una enfermedad de la que padecemos la mayoría de humanos, pero sobre todo los latinoamericanos, si pillas, sobre todo pues cuando vamos a votar, pero además porque tenemos la historia partida. Si vos tenés sangre lucumí, carabalí o sangre mesoamericana, la historia está partida, la memoria está partida. Entonces, La Mamba no es que vaya a curar eso, porque eso no lo cura nadie, pero digamos que permite contar historias y reinventarnos a partir de esas historias. No quedar en el olvido esas historias de pronto, pasados el sufrimiento de ellos y las luchas de ellos, volverlas a contar y mantener la tradición activa también. Pues de hecho, en el Valle del Cauca tenemos una historia vergonzosa, y es que esta tierra se construyó a partir de haciendas esclavistas. Y parte de mi historia viene de ahí. Mi tatarabuela, según contaba mi abuela y lo que he investigado mi madre, ella llegó de África a bebé en un barco esclavista, la vendió primero un inglés y después un portugués, y terminó en la hacienda de una gente que se llamaba Los Cabal, y cuando tuvo edad, José María Cabal, y eso es peligroso decirlo, pero todo bien, pues viola a mi tatarabuela, y de ahí sale mi bisabuela a tomar rentería, es decir que mi tatarabuelo era el esclavista y mi tatarabuela la esclavizada, de la armina rentería. Y algo de lo que yo hago aquí con toda esta estructura que tengo es tratar de curar esa herida, porque digamos que lo que yo hago, o como me siento yo, es un amante de contar historias en el tiempo, y el Calle Gozo y la Mamba Negra es una plataforma que me permite contar historias. Sí, veo que tienes como una afinidad por el cine, ¿cómo ves la conexión del cine con la música que haces? Además de contar las historias, ¿pero qué te inspira cuando ves cine? ¿Te inspira alguna canción? Sí, total, pero hay un antecedente muy importante, es que mi padre es cineasta, y no sé si alguien quiere buscar un falso documental que se llama Agarrando Pueblo de Mayolo, el que hizo la cámara en blanco y negro, fue mi padre, Fernando Vélez. De hecho, hay un video que se llama Barrio Caliente, donde mezclo imágenes de Agarrando Pueblo, le pedí obviamente permiso a Ospina, y mezclo imágenes de Gamín, Agarrando Pueblo con imágenes modernas de ese video, se los recomiendo, se llama Barrio Caliente. Barrio Caliente. Sí, y obviamente el cine, claro. ¿Es en YouTube? Sí, sí. Sí, bueno, acá no para que la pillen, en YouTube está Barrio Caliente. Y en el centro la venden pirata en esos CDs en la calle, ahí la encontrás por 5 mil pesos. Y los videos que he visto también son bien cinematográficos, ¿tú en algún momento opinas sobre qué se va a ver en los videoclips que haces? Total, yo dirijo los videos, yo amo eso. Es que, pillado, el Calle Hueso y la Mamba Negra es una plataforma para yo poder contar historias, ¿sí, pillas? Está basada en la narrativa popular caleña, y hay un personaje que dice esas historias que se llama el Calle Hueso, que está basado en mi bisabuelo Tomás Rentería, el hijo de la esclavizada y el esclavizador, ¿sí, pillas? Y es el que arma la orquesta por allá de Nueva York en los años 40. Entonces hay tres patas que sostienen esta plataforma. ¿Es una mamba de tres patas? No, es un proyecto transmedio y multidisciplinario. La mamba hace parte de ese universo. Uno de esas patas es la literatura, porque no soy escritor, pero me gusta escribir. Y entonces yo me nutro mucho de ese universo del realismo mágico, pero también de la distopía, del cyberpunk. Todo eso me fascina. Y de hecho hay historias del Calle Hueso como traficante de recuerdos del futuro, porque el tipo viaja en el tiempo. Algún día les muestro para qué le dan. Pues bienvenido a Nerdopolitan. Apenas para el canal para esta información. Exacto. Y la otra pata, la segunda pata, es el cine y el lenguaje audiovisual y el diseño gráfico, que está basado como en el pop art, en el quiche latinoamericano, en el cine de Tarantino, Wes Anderson, todo eso lo mezclo. Y la tercera pata es la música, que es una orquesta de break salsa careña que se llama La Mamba Negra, donde mezcló la salsa noyokina de los años 60 con la música popular bailable cubana y le incluyó elementos del hip hop, del dancehall jamaiquino, del funk, James Brown, y todo eso se cocina en una ciudad mulata como Cali. La mezcla sabrosa. Esto es lo que se llama salsa break. Break salsa. Break salsa. Sí, es como un quiebre. ¿Es un nuevo género que de pronto tú puedes decir que tú creaste o ya existían antecedentes de break salsa? Dicen que en los años 40 mi bisabuelo Tomás Rentería armó una banda allá en Nueva York llamada La Mamba Negra. El tipo me tocaba con gente de Senegal, de Nigeria, de Haití, de Puerto Rico, de Cuba, de Brasil. Entonces lo que sonaba era muy raro. De hecho, el primer grupo que él tiene, antes de irse de Polizona a Nueva York, él tenía un grupo con un jamaiquino que tocaba guitarra y un cubano que tocaba tres cubanos y esos manes mezclaban una vena rarísima. Mi bisabuelo cantaba y parece que eso eran los inicios del break salsa. Qué interesante. Bueno, toca buscarlo ahí. De pronto eso está como en alguna discoteca de algún coleccionista. En el centro se encuentran los vinilos. ¿Se encuentran los vinilos? Bueno, toca buscarlos. Esa es la tarea. Vamos a ver. Se quiere ir a San Andresito. San Andresito. Bueno, una pregunta importante es ¿con qué instrumento empezaste? ¿Con qué instrumento empezaste? Bacana esa pregunta. Esa guitarra que está ahí. Esa es la de izquierda. Sí. Lo otro es un tres. Esa es la guitarra. Esa guitarra se la regaló a mi padre cuando yo estaba en la barriga de mi mamá y la escogió mi abuelo, Pacho Vélez, que era, fue actor, era ingeniero civil, pero además tocaba guitarra, tocaba tiple y música del interior y el man era pana de este man del festival. Este festival que hacen, ¿cómo se llama? Bueno, los manes iban de rumba tres días. El Mono Núñez. El Mono Núñez. Hacían sancocho y guaro y a tocar bambuco vienteado tres días. Entonces, mi bisabuelo escoge esa guitarra y si quieren escuchar el sonido de esa guitarra transformado con un poquito de distorsión, busquen una canción que se llama Me Parece Perfecto. O sea, empezaste con guitarra. Empecé con la guitarra con el maestro Alfonso Valdiri, con la guitarra un poquito clásica. Y me fui desviando al piano, percusión, y terminé, incluso tuve una clase con un gran maestro, tres clases con el maestro Eddie Martínez, que es una leyenda de la música latina, colombiano, en los años duros de la salsa. Y me lo volví a encontrar y le dediqué un disco que se llama El Calle Hueso y su Mal Amaño. Y el hombre lo invité y grabó ahí una canción que se llama, se llama, se me olvidó. No es el nombre de la canción, se me olvidó, se me olvidó la canción. Se me olvidó la canción. Bueno, ahí buscamos ahí el research y metemos ahí la investigación para que nadie quede sin saber, ¿no? Sí, sí, eso hay que hacerla. Bueno, pero yo también te vi que también tocabas trompeta y que eras bueno para eso. No, trompeta no, saxofón. Ah, qué pena, saxofón. Esa me la prestó un amigo para estudiar, pero no he podido estudiar. Pero el saxofón me llegó, yo estudiaba en la Universidad Inca, una cátedra de jazz, y unos amigos míos, Lucho Gaitán, director de La Mojera Eléctrica, una banda que fundamos hace años, se fue para La Habana a estudiar, para Cuba. Y en esos días yo estaba estudiando piano a la lata y mi tía, una tía que vive en París, que es musicóloga, y su esposo músico, tenían un saxofón Wakeland viejo guardado, me lo enviaron, me llegó, yo lo abrí y empecé a tocar sin clase ninguna y empecé a pasar lo que sabía del piano al saxofón. Mi amigo me dijo, venite para acá, que Cuba es más económico y el nivel es grandísimo, y me fui a Cuba a estudiar saxofón. ¿Cuánto tiempo? Dos años, del 97 al 2000. Yo pasé el milenio en una playa, allá tenía la embajada rusa, que parecía un robot gigante, la playa, una botella de Habana vieja, solo, ese fue mi milenio, bacanísimo. ¿Solo con la música? ¿Y con tu música? Con una botella de Runa Habana, no había música. ¿Tampoco tan solo? Estaba solo. No, casi no me devuelvo, y estaba en una bicicleta y no, me tocó irme a pie porque no podía montarme en la bicicleta. Ah, bueno. Una bicicleta china. Bueno, tocaba celebrar. Sí. Bueno, bien, y digamos, tu experiencia, bueno, ¿qué género para ti fue primero y cuál es importante para, digamos, componer? Yo sé que el jazz para mucha gente es clave para poder componer distintos temas y especialmente para hacer fusiones, pero digamos, ¿qué género musical empezaste y cómo llegaste al jazz y después del jazz cómo siguió lo otro? Espera a ti, verás, es que claro, cuando yo me subía al Papagayo Ruta 6, que es el que me llevaba al colegio, a mí me recibía Rubén Blades, me recibía Celia Cruz, el gran combo de Puerto Rico me recibía, yo veía a los Bambán a 120 kilómetros por hora o 130, una buena música. Claro, ¿me entiendes? Esa vaina se le mete a uno al ADN. Yo ni sabía, ¿me entiendes? Yo simplemente eso era parte de mi vida, ¿me entiendes? Entonces, claro, uno llegaba al colegio llegaba con eso. Llegaba ya con el tumbao. ¿Me entiendes? Sí. Yo no fui muy Michael Jackson, pero después descubrí al verdadero rey, qué pena con la gente que lo ama, pero descubrí al verdadero rey que es James Brown, también me agarró James Brown, ahí lo tengo, claro, héroe máximo, y después también Bob Marley, y hubo algo bacano en mi juventud, era un festival, de pronto vos estuviste ahí, creo que uno de los primeros festivales de teatro era el cierre del Iberoamericano en la Plaza de Bolívar y había un circo gigante que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. No, sí, pero el circo se llamaba, se me olvidó el nombre, bueno, el caso es que era un circo, era un libro gigante que se abría, pero en todo el escenario y salían motos volando y había fuego y había una banda ¿dónde quedaba eso? ¿al frente del Cosmocentro? No, en la Plaza de Bolívar, estamos hablando de 50 mil personas apiladas, viendo eso, una banda era Mano Negra, eso me cambió la vida, Manu Chavo es referente absoluto, si me entiendes, o sea, me estás preguntando por influencias, no, estamos escuchando todos los referentes, claro, las influencias y... uno de los referentes, claro, claro, y hay otros referentes que ya son, digamos, más búsquedas personales, cuando yo voy a La Habana, estaba buscando un poco todo ese sonido, los bambam, Juan Formel, la música yoruba, si pillas, que son tambores, el guabancó, toda esa onda de la música tradicional, pero, digamos que el jazz también se mete por ahí después del rock con Charlie Parker, con Coltrane, sobre todo, empieza con un personaje llamado D.C. Gillespie, que es como el primero que yo me pillo, una canción en especial que se llama Bebop, que fue el estilo que él hizo en los años 40, si pillas, y de ahí pa'lante Iraquere, Chucho Valdés, Miles, Miles, yo ya lo había escuchado, pero Miles me llegó a La Habana, mi madre me regaló un disco que cambia la vida de cualquier ser humano y de cualquier músico que se llama Kind of Blue, que es el jazz modal, si pillas, eso cambia la vida de cualquier músico. Bueno, vayan haciendo la lista ahí de todos los que hemos nombrado, que Jacobo van a nombrado, porque está bien interesante para los que también quieren ahí como potenciar, influenciar su pensamiento musical, ¿no? Sí, total. Y Coltrane, Pasos Gigantes, Jan Steps, eso hay que escucharlo. Cuando tú empiezas con una canción o empiezas con algo en la cabeza, un tema, o piensas que tienes que fusionarlo con algo, o sea, cuando llegas a una fusión, un proceso creativo, digamos, para alguien que quiere también explotar esa creatividad musical, ¿qué le recomiendas? Pues mira, realmente, uno realmente no crea nada, digamos que sí y no, la música simplemente te empuja, entonces, a veces uno se va para allá, usa una armonía que ya han hecho, ¿sí? Si vos, hay un, armónicamente el bolero tiene una estructura armónica, típica, hay muchas, pero digamos que hay una básica, entonces, vos te agarras ahí y empezás a cantar melodías que ya tenés en tu ADN, entonces, yo lo que hago más bien es que, para que el inconsciente no me diga las cosas así, por así, tengo técnicas de composición que son antiquísimas, pues no me estoy inventando nada, que es mezclar diferentes artistas, escoger la banda sonora de mi vida y mezclarla entre sí, por ejemplo, tengo una canción que me encantaría que escuchen que se llama Soy porque somos amor, que es la misma estructura armónica de ¿Quién como tú? de Ana Gabriel, ¿sí? Esa misma estructura la cojo y la orquesto como Habana City, Habana City, welcome to the capital de los Bambán, y la primera estrofa la canto, mezclo entre Al lado del camino de Fito Páez con René de Calle 13, hago una mezcla ahí y todo eso lo meto aquí a esta estufa que tengo aquí, como pueden ver, ahí están las boquillas, ahí se cocina todo, ahí se cocina, ahí está el piano, ahí está el maestro Alexis Lozano, que también me ayuda a crear todas estas ideas, ahorita lo vamos a presentar a Alexis, claro, el maestro, y entonces lo que hago ahí, lo que pasa ahí es que me detona creativamente esa necesidad de mezclar la armonía de Ana Gabriel con la manera con la manera en que canta Fito Páez y con la orquestación de los Bambán, ¿si pillas? O sea, básicamente lo que puedes recomendar a algún músico es como escuchen de todo lo que les mueva y después hagan experimentos. Sí, y sobre todo esto estoy hablando de hacer una canción en dos horas, una hora o tres horas, es decir, escoger lo que ya está y empezar a trabajar y tratar de ser eficiente, ¿si me entiendes? Obviamente, sintiendo y obviamente a veces me llega la inspiración y bajo y hay que agarrarla, lo que pasa es que la inspiración a veces no llega, vos te puedes quedarte esperando, por eso hay métodos para invitarla aquí a la casa. Bueno, ¿qué viene para Mamba Negra en el futuro? Pues mira, te voy a poner un contexto antes, es que lo que estamos haciendo ahora es que estoy lanzando el tercer el segundo EP, que se va a volver el tercer vinilo de la Mamba Negra, antes hice uno que llamaba Los Últimos Buses de Colores, dedicado a esos a esos dinosaurios de metal que recorrían la Cali vieja. Sí, Blanco y Negro, Ruta 1, yo tomaba el Blanco y Negro Ruta 1, se me llevaba ahí desde la campiña hasta el colegio. Andrés Caicedo decía Blanco y Nunca. Blanco y Nunca. No llegaba nunca sin ver puta. Entonces, ese disco, para que se pille un tema que se llama Ovilo, pilla en el video que está bien bacano, eso lo hice en plena pandemia con muy poco dinero y ese bus que sale ahí es el último papagayo. Ese lo cogimos, mi directora de arte se lo pilló y era el último y bueno, lo hicimos ahí. En fin. pero lo que estoy haciendo ahora es llamar Radio Mamba Internacional AM un poco dedicado a ese acuento de Radio Bemba de Manu Chau y es que son 12 canciones donde al final hay un locutor es como una emisora imaginaria, ¿sí pillas? Esto es la primera canción, dice, bueno mi gente, acaban de escuchar la mezcla, una canción dedicada a las calles de América Latina, yo soy Tomás Rentería y son las 6 AM aquí en Cali, Colombia, ¿sí o no? Y la segunda canción ya no son las 6 AM sino las 8 y la tercera es las 10 hasta que pasan 24 horas. La última canción es una canción que si me dejan tocar la obra me encantaría que se llama La Radio de mi Abuela. Sucede que en la casa vieja de mi abuela había una radio que tenía un dial internacional. Entonces, ese era mi juguete, yo me levantaba feliz por la mañana a prender a Jiguel Madre de Vaina a las 6 de la mañana y yo vía como en ruso pero vía Roecido Dulcal, Pink Floyd, Bob Marley, Gran Combo de Puerto Rico de todo se oía ahí aunque yo era inconsciente pues muy inconsciente de eso. Yo pensaba que ese radio tenía alas y por la noche salía volando por el mundo cogía las historias y me las llevaba a la casa. Entonces, lo que cuenta esa canción es esa historia y todo lo que vos oís en el álbum es esa banda sonora de mi vida que agarré en ese radio de mi abuela y digamos en el resto de mi vida y lo que viene es eso. estamos lanzando ese disco. Bueno, excelente. Pues ahorita el maestro Jacobo y el maestro Alexis nos van a regalar un temita que es el radio de mi abuela. La radio de mi abuela. La radio de mi abuela. Entonces, gracias Nerdopolitano. Ah, bueno, antes de eso, redes. La mamba negra latín en Instagram y en Facebook, Jacobo Vélez en Facebook, el calle Hueso, pero sin la U y la Dieresí, sino el calle Gueso en Instagram. Y el Twitter no me lo aguanto, así que ahí está, pero yo no uso eso. TikTok es para los pelados, yo estoy viejo, así que solo tengo lo de los cuchos. ¿Tú que hagas un pasito ahí en TikTok ahí para...? No, tengo como tres seguidores, mi mamá, mi hermana y mi tía. Ellas tienen más seguidores que yo. Ah, bueno, que ayudan a promover ahí. Sí, en eso estamos. Bueno, entonces seguimos. La radio de mi abuela. Sí. Gracias. No olviden suscribirse. Entonces, que mi gente linda, aquí Jacobo Vélez, director de La Mamba Negra, el maestro Alexi Lozano, vamos a tocar una canción que se llama La radio de mi abuela para toda la gente linda de Nerdopolitano. Aquí les va. Mi abuela en su casa vieja tenía un radio que me llamaba, era seguro que él me hablaba, tenía alas y yo volaba. Mi abuela en su casa vieja tenía un radio que me llamaba, era seguro que él me hablaba, tenía alas y yo volaba. Son recuerdos, son memorias que ahora vuelan en mi alma y él contaba la historia de ese tiempo que pasaba. Ahora vuelan, ahora vuelan, sobrevuelan el barrio en mi corazón. Ahora vuelan, ahora vuelan, pasan volando bajito por las calles de mi alma. Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan. Un arroz en el alba me recuerda a vos. Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan. Tus manos antiguas como árbol va, 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 ye, ye, ye. Oh, 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 oh. Uh, 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 uh. Mi abuela en su casa vieja tenía un radio que me llamaba, Era seguro que él me hablaba, tenía alas y yo volaba Son recuerdos, son memorias que ahora vuelan en mi alma Y él contaba la historia de ese tiempo que pasaba Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan Ahora esos recuerdos sobrevuelan mi canción Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan Ahora sobrevuelan mi corazón Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan Y algunos volaron tan lejos que ya no recuerdo Ahora vuelan, ahora vuelan, ya no recuerdo que se me olvidó Ahora vuelan, ahora vuelan Ahora vuelan, ahora vuelan Sobrevuelan en el barrio de mi corazón Ahora vuelan, ahora vuelan Pasan volando bajito por la calle de mi alma Ahora vuelan, ahora vuelan, ahora vuelan Ahora vuelan, ahora vuelan Manos antiguas como árbol pa' hogar Ahora vuelan, ahora vuelan Ahora esos recuerdos sobrevuelan mi canción Ahora vuelan, ahora vuelan Ahora vuelan en mi corazón Ahora vuelan, ahora vuelan Y algunos volaron tan lejos que ya no Ahora vuelan, ahora vuelan Ya no recuerdo que se me olvidó Ya no recuerdo, no Ya no recuerdo que se me olvidó Ya no recuerdo que se me olvidó Yo crecí de Cali Y tus homines de Cali Digamos, mi hermano nació acá Mi mamá nació en Caicedonia Ah, tu hermano es caleño Tú no jodas Sí, mi mamá nació en Caicedonia Es que mi novia es de allá ¿De Caicedonia? No, no, ella no es de Caicedonia, es su mamá Mi mamá es de Caicedonia, sí No, no, la mamá es de mi novia también Ah, sí A mí no me conocen No sé, toca preguntar, a ver Esto quedó firmado Ya estamos grabando hace rato Bueno, lo de Caicedonia La coincidencia de Caicedonia Contame Mi abuela en su casa vieja Tenía un radio que me llamaba Era, hijo de puta, me fui Espérate otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me fui, me fui Vamos a montarlo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.